A ver si encontréis el easter egg. Sí, aunque parezca raro, este es energía. Este es energía. Energía, la verdad que parece que llevo otra skin. Parece que llevo otra skin en el cabrón. Parece que llevo otra skin. Yo de verdad, cuando entré a ver esto, como veis, he tenido muy poquitas visitas. Igual aquí hay joyas, pero bueno, esto es de antes de la polémica. Seguro que a este chaval no le preguntó nada. Pero hostia. Encima energía un poco con aquí lo del sol, ¿eh? Lo del sol. No sé si es por la perilla, pero le hace la cara como más delgada, ¿no? Lo igual es que estaba más delgado. Ahí está. Grande energía. Grande energía. Outfit un poco camioneril con la gorra ahí. Pero ahí era algo que os quería mostrar. Era algo curioso, cuanto menos.